En las últimas horas fueron capturadas 32 personas en diferentes municipios del departamento de Antioquia por el delito de acceso carnal abusivo. El 63% según la policía de Antioquia, el 63% de las víctimas son menores entre los 6 y los 13 años y además el 37% entre los 14 y 17 años. La policía de Antioquia ha realizado 134 capturas en lo que va del año por este delito. Información desde Medellín, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol.